Hola y vamos al país de Guatemala. Voy a hablar sobre Guatemala para un momento. Esta presentación es sobre adopción en Guatemala y cómo adopción paró. Guatemala cierra adopción por corrupción dentro del sistema. El gobierno fue superado por el orgullo. Había una guerra civil. La guerra duró 36 años desde el año 1960 hasta el año 1996. La guerra cambió al pueblo de Guatemala y cambió su forma de vida para siempre. Aproximadamente 200,000 personas fueron asesinadas o perdidas durante esta guerra. Más de 500,000 personas fueron maladecidas, incluidos niños. 90% de sus derechos humanos fueron violados. Hay testimonios para documentar miles de casos de violencia durante los 36 años de guerra en Guatemala. La gente perdió sus hogares, sus tierras y sus familias. Esta estaba entre los años de 1969 y 1984. Encontramos niños sin hogares y sin patres. Los patres fueron sacionados, perdidos, o los niños fueron tomados de ellos por la fuerza. Los aumentos de urfinaos debido a que los padres se han ido. Y los aumentos en los nacimientos debido a la violencia sexual. Los estadounidenses creían que estaban ayudando a elevar el problema en Guatemala. Pero lo que no sabían es que venir al rescate causaba más fraude y explotación. Había problemas en Guatemala con la adopción. En la adopción había fraude, explotación y corrupción. Había un problema con el gráfico de los niños. Ellos solo querían el dinero. Después de eso, el gobierno paró la adopción en Guatemala. Solo puedes adoptar si estás en Guatemala o de Guatemala. Es muy triste para los niños y para las familias que quieren adoptar también. Los niños en el orfanato en Guatemala no tienen esperanza. No tienen esperanza para un hogar o una familia. Ellos no tienen esperanza para nada. Solo para el gobierno si ellos pueden abrir la adopción otra vez. El gobierno tiene demasiado orgullo y ellos no quieren abrir la adopción porque ellos tienen miedo. Y ellos no van a dar esperanza a los niños en los orfanatos otra vez. Ellos no tienen esperanza por eso. Es muy triste. Quiero cambiar el gobierno y los corazones de la gente. Y quiero cambiar las personas que no quieren abrir la adopción nada más. Y quiero cambiar Guatemala otra vez. Quiero cambiar a un país muy, muy amable y bondadoso. Dios te bendiga.